esto es una casa de cuatro cuartos tres baños casi 5.000 pies cuadrados de área total esta casa tiene canal con salida al mar se puede vender con todos los muebles que hay o con todo el conjunto que tiene la casa se puede arreglar pero bien que la entregan con nevera con lavadora con secadora con microondas todo lo que está en la cocina está incluido en la casa es una casa espectacularmente bonita tiene un primero canal con salida al mar cada uno con canal con salida al mar se consiguen 70 80 90 mil dólares esta casa vale 290 mil dólares usted se está ganando muy buena plata ahí este es el baño auxiliar esta es la segunda y la tercera pieza el baño principal esta es otra pieza esta es la lavadora y secadora en londres esta es la parte de atrás aquí podemos ver el canal tiene un aire acondicionado super gigantesco casi para tres casas esta es la piscina y este es el canal con salida del mar este lavaplatos la nevera y esta es la entrada de la casa cualquier duda llamarla a sergio jaramillo muchas gracias esta casa tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene casi 4.000 pies cuadrados de área total es una casa muy nueva del 2006 tiene el techo de tejas super espectacularmente bonito en un cuarto de acre tiene piscina tiene canal este es una super casa la piscina muy bonita esta casa también 290 mil dólares esta es la cocina de vera microondas lavadora secadora piso de cerámica muy nueva este es el canal con un puerto este es la sala comedor este es otra alcoba este es el baño principal y el que está pegado a la pieza principal este es otra alcoba esta es la sala comedor cocina esta es la parte de entrada de la zona social esta casa tiene tres cuartos y tiene otros dos cuartos más pueden que tiene cinco cuartos están pidiendo 290 mil dólares por ella usted la puede financiar le podemos conseguir un financiamiento esta casa queda con un financiamiento con una fecha queda pagando menos que el arrendamiento de esta casa esta casa puede rendir en 3.400 mil dólares esta es la vista de la casa con el canal de la piscina y los mangos esta es la parte de atrás con los filtros de agua tiene aire acondicionado tiene el filtro de agua propio tiene agua en la ciudad llamada a ser de Jardillo 2.39, 6.45, 60, 17 grados esta casa es una casa de 4 cuartos dos baños tres garajes casi 4.000 pies cuadrados con una piscina espectacular del 2006 esta es la vista aérea de la casa esta es la parte de adelante es una casa super nueva este tiene piso de cerámica de madera a la piscina cerámica la sala como la cocina aquí tiene dos cuartos que esta casa también puede tener casi que cinco cuartos después de cerrar estos dos cuartos le quedan con cinco cuartos este es la cocina super espectacular aquí vemos otra vez la cocina esta es la comedora alcoba esta es la alcoba principal con carpeta esta es la otra otra vista de la alcoba principal este es el baño principal de la alcoba principal aquí tiene dos clósetes el del hombre y la mujer la mujer es mucho más grande que el del hombre los dos sanitarios los dos baños tiene todo duplicado para las dos personas tiene la ducha completamente separada esta es una pieza esta es la otra pieza este es el baño social esta es la otra pieza con vista al canal esta es la piscina espectacularmente bonita con una zona de área pero son casi 5.000 pies de área construida de la casa esta es la piscina de otra vista esta es la parte social la piscina pero son 5.000 pies cuadrados esta casa es de 290.000 dólares tiene el 11 lavado de secadora antes de entrar al garaje llame a Sergio Jaramillo muchas gracias 2.39.645.60.17 gracias esta es otra espectacularidad de casa son cuatro cuartos tres baños piscina piso de baldosa baño principal aquí tiene el baño principal aquí tiene la pieza en la sala comedor con la cocina aquí vemos la cocina en la londra esto es una como un estudio muy bonita 290.000 dólares excepto Jaramillo que han salido 2.200 pies cuadrados aquí vemos la piscina en un cuarto de Acre esto tiene unidad cerrada llame a Sergio Jaramillo 39.645.60.17 muchas gracias cuatro cuartos dos baños 2007 casi cuatro mil y pico de pies cuadrados tres mil pies cuadrados de área construida con la piscina una súper espectacularidad de casa se puede dar amoblada o sin amoblar con los muebles que tiene este momento llame a Sergio Jaramillo 290.000 dólares se puede comprar esta casa con un down payment de 9.000 dólares nosotros le conseguimos el presto y le queda un morgue de 200.000 que puede quedar en 1.300 1.400 el morgue es un morgue baratísimo esta casa se puede rentar en 3.000 y el morgue queda en la mitad 1.300 1.400 con tasas y con seguros incluidos por eso es que en este momento es más barato de comprar que rentar una súper casa con un préstamo este es el baño principal de la pieza principal con los dos lavamanos aparte esta es la pieza de los hijos una de las piezas este es el baño el baño social o el baño adicional esta es otra pieza y estamos aquí en la zona la zona zona fija tiene una piscina aquí está la piscina una cara súper grande súper espectacular toda alquina la parte de atrás completamente cerrada muy bonita esta casa con la piscina llame a Sergio Jaramillo 290.000 dólares 645 6017 muchas gracias esta casa es de cuatro cuartos dos baños 2006 casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire casi cuatro mil y pico casi unos cinco mil totalmente construida área totalmente construida en un cuarto de acre con piscina espectacularmente bonita se le puede vender con todos los muebles amoblada aquí vemos la piscina tiene pisos de madera y tiene pisos de madera en esta parte y tiene cerámica en la cocina súper bonita, amoblada, ya lista para vivir no necesita nada, solamente pagar nosotros le podemos conseguir financiamiento en esta casa llame a Sergio Jaramillo 299.000 dólares 645.000 dólares 6017 súper espectacular casa para vivir ya menos que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir una hermosura de casa muy bonita miren las piezas las dos piezas tradicionales la pieza de los niños tiene cuatro piezas y dos baños esta es la parte de afuera la nada y la parte de abajo esta es la piscina una piscina espectacular la casa es totalmente cerrada tiene mallas de protección tiene palmeras super bonita llámenos la casa de sus sueños Sergio Jaramillo 239-645-60-10 casa de cuatro cuartos dos baños garaje doble casi dos mil pies cuadrados casi cuatro mil construidos desde 2006 piso de madera se puede dar la moblada tiene piso de balmeras y cerámica esta es la pieza principal la segunda pieza el proceso de la pieza principal el baño de la pieza principal con los dos lavamanos esta es otra vista de la cocina con la sala comedor con la sala este es otro estar que tiene esta casa tiene casi cuatro cuartos y dos baños aquí la del estudio el otro baño auxiliar la londra y la dos secadores de la piscina completamente cerrada muy bonita llámenos llámenos que con gusto lo podemos atender Sergio Jaramillo 239-645-60-17 muchas gracias casa de 290 mil dólares cuatro cuartos dos baños del 2006 piso baldosa casi 2100 pies cuadrados y 3000 y pico de pies cuadrados en área total sala comedor cocina la casa está totalmente sucumbada lista para vivir muy bonita muy elegante muy nueva se consiguen 293 mil dólares están pidiendo por ella se puede crecer un poquito menos esto se puede conseguir con un préstamo esto es una pieza con carpeta este es el baño principal de la casa este es otro cuarto todas tienen ventiladores este es el baño auxiliar o el segundo baño la londra y el lavador y el secador antes de entrar al garaje esta es la parte de la piscina con adoquinado con unidad cerrada con todos los ventiladores muy bonita se puede conseguir 294 mil 290 mil dólares también 295 se puede hacer una oferta menor muchas gracias Sergio Jaramillo mire esta casa tan espectacular esta es una hermosura de casa tiene piso de de barro de teja de barro la casa viene con dos garajes y otros dos garajes auxiliares o sea también en dos lotes o sea que esta casa trae cuatro garajes es especial con cuatro garajes una casa muy nueva del 2005 tiene una piscina con 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 chorros un poco con 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 una piscina una piscina una piscina vale más que mil palabras y no tiene que hablar nada porque no tiene que hablar nada porque no tiene que hablar nada se muenca no tiene que hablar nada que luego se muenca la familia la vida las 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 la la en este baño esta la 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 ¡Suscríbete al canal!